Hola a todos, soy Uli, bienvenido. El proverbio hoy es Significa, el edificio seca de agua puede obtener B, luna, primera que otra persona Cine, seca, suey, agua, low, edificio, tai, plataforma Cine, primera, en fronte de, antes de, obtener, yue, luna Este edificio significa que cuando estamos Seca de un lugar, una organización, o una persona Podemos, es muy beneficioso para nosotros Para obtener algo Por ejemplo, vives cerca de una famosa persona Entonces, puedes saber información sobre esta persona Que todas las personas que viven muy lejos de esta persona Puedes, dice Cine, 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 c